bienvenido a ceipa aprendamos juntos paso a paso hoy te enseñaremos cómo realizar tus actividades exámenes y foros que se encuentran dentro de tu núcleo realización de tareas primero ingresa al núcleo donde estás matriculado y selecciona la opción de tareas aquí encontrarás la actividad que debes realizar al ingresar verás las instrucciones detalladas y la rúbrica de evaluación bajo un poco y encontrarás el espacio para cargar tu avance simplemente arrastra tus archivos al recuadro o haz clic para seleccionarlos recuerda antes de entregar tu tarea debes aceptar el acuerdo de licencia de usuario final una vez aceptado solo haz clic en presentar tarea realización de exámenes al igual que las tareas ingresa al examen y lee las instrucciones para comenzar solo haz clic en realizar examen para moverte entre preguntas presiona siguiente y cuando hayas terminado no olvides hacer clic en entregar examen foro de discusión cuando accedas a un foro primero lee las instrucciones del docente luego busca el botón responder al final de la página se abrirá un editor donde podrás escribir tus comentarios al terminar haz clic en responder si desea responder a un compañero busca su aporte y también podrá responder con facilidad y y y y y